Bueno, entonces tenemos que la U tampoco está feliz. No, la presidenta de la U se ha manifestado. Sí, doctor Fernando, el partido de la U también es otra bancada que está en conversaciones por estos días viendo qué decisión van a tomar. Recuerde que el partido de la U se le se tiene entendido, le van a dar el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como cuota de la colectividad, pero al momento la colectividad sigue reunida buscando qué posición va a tomar para ver si se declaran en independencia. Les recuerdo, hasta el 7 de septiembre tienen plazo para saber qué postura van a tomar. Entonces, ya veremos. De hecho, hay que decirlo también, hay un descontento en algunos sectores del partido Alianza Verde que apoyó de frente al presidente Petro. Está difícil, el tema de mayorías está muy difícil y más si después del 12 o 13 de septiembre empieza el debate en las comisiones conjuntas de la reforma tributaria que no está causando mucha buena impresión. Y si esto se suma, doctor Fernando, el descontento de las de la sociedad por cuenta de las invasiones ilegales que han crecido enormemente, pues vamos a ver qué va a pasar. Además, ya nos cuentan a nosotros al oído que en algunos sectores del país, sobre todo en Cauca, hay gente que está diciendo pues invadimos y no nos vamos. ¿Qué van a hacer? Qué difícil lo que provocaron. Ah, lo provocaron, lo impulsaron y entonces ahora qué van a hacer. Esa es la pregunta, ¿no? Sí, señor. Esa es. Esa es la pregunta que no tiene una respuesta sencilla. No la tiene. Yo. 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 Eso. Yo. Eu. Yo.